Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobbit. Toma ya, toma ya la calor que hace aquí otra vez. No me cansaré de decirlo, estamos en verano y el verano bajo los focos y sin aire acondicionado porque si pongo el aire y me regañáis de que se escucha ruido, pues esto es sufocante. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos en el agujero sacando vídeos, cada vez nos cuesta más trabajar porque cada vez estamos más liados y más con lo que se nos viene encima, pero aquí estamos, aquí estamos. ¿Y este vídeo qué es? Pues hace dos años, el primer año que hicimos, el primer verano que estábamos aquí en el canal, sacamos un vídeo de llegó agosto y ahora qué, ¿vale? Y lo sacamos porque estábamos aburridos y dijimos, ¿lo sacamos o no lo sacamos? Y sacamos eso, sin saber qué muy bien que iba a ser. Y era para deciros básicamente que en agosto cuáles iban a ser los planes, cuáles iban a ser los vídeos que íbamos a sacar y demás. Y es un recurso, ¿vale? Un secreto, es un recurso de youtubers de cuando quieres sacar un vídeo y no tienes nada que sacar, no te da tiempo de grabar partidas, sacas lo que sea. Pues ya está. ¿Qué viene ahora más? ¿Os va a gustar? Seguro que os va a gustar porque os gustan los cotilleos y os gustan las cositas y os gusta saber qué vamos a sacar aquí en el canal. Es decir, lo primero que va a llegar va a ser un vlog con los vídeos de EA2, con los vídeos, con los chicos de EA2 que han estado aquí este fin de semana, ¿vale? De vacaciones. El año pasado fuimos nosotros allí a Lilliput, que es como se denominan ellos su cueva, y este año han venido ellos aquí, llevan aquí desde el jueves, llevan aquí 3 o 4 días jugando, riendo, bueno, ya nosotros ya nos conocéis, estamos muy locos, cuando nos juntamos estamos muy locos, pues tendréis vlog, que sé que os encanta, de nuestras locuras, y ese será lo siguiente que sale esta semana. Traemos un montón de cositas, ¿vale? Yo pensaba que el agosto iba a estar para este, pero joder, traemos cositas. Lo más próximo así que podemos sacar y que vamos a sacar va a ser partida del pioneros, ¿vale? Seguramente a dos no la hemos grabado todavía, lo hemos probado, lo hemos testeado, ya llevamos ya 3 o 4 partidas, pero lo vamos a grabar porque nos gustó, nos ha gustado bastante, y si el juego entra en casa y nos gusta, sabéis que lo enseñamos. Así que lo próximo que vamos a sacar, bueno, lo próximo, así en breve. Partida del pionero, The Do It Game, ¿vale? Un juego de dados y de lesión de dados, es raro, es rarete, no se parece así en nada sin que te puedes ir, es parecido a esto, pero que mola. Y los de The Do It Game también han sacado el Manhattan Project, que sé que está todo el mundo flipado con él, ya tuvisteis un bossy en el canal, pues partida, tendréis partida y opinión, básicamente de los dos, pero esta partida tendréis a 4 con los chicos de, con Nani, con Pep, y que seguramente la grabaremos mañana, así que a lo mejor a finales de semana, una cosa así, podéis tener las dos partidas, no lo sé, ya veremos, ¿vale? Si sepáis que tenéis partida del Manhattan, partida del pioneros. Os lo adelanto, juegaso, juegaso, me está encantando. Llevamos 3 partidas, 3-4 partidas, no lo sé, pero, ch, juegaso. Creo que estoy invito todavía, vamos a ver lo que pasa en la partida que grabamos. Vale, esto es lo próximo, ¿vale? Veranito cargadito de Do It Game. Más cositas, lo tiro por ahí. Cositas que hemos probado. Problema de cuando vienen los chicos de dados, problema de virtud, que se traen jueguecillas de su casa, los probamos, y como los probamos, los queremos. Y los compramos, y cuando los compramos y sabemos que nos gustan, os los enseñamos. Vale, así que hemos probado el kimono de SD Game, y me ha flipado. Además, el juego es bonito para reventar, no voy a enseñar mucho porque ya haremos vídeo de él. Sacaremos partida 2, que funciona perfecto. Os enseñamos componentes que es bonito para reventar, no os perdáis ojo de este juego. El kimono y el Corinth, el Corinth, ¿cómo se llama esto? Un Roland Wright, o como se llame. Tira el dado y es pintar, ¿vale? Y a Cristina le ha gustado muchísimo, así que lo pidiremos por ahí, jugamos una o más, y ya veremos dónde lo compramos, pero se viene a casa. Estos dos juegos se vienen a casa y se vienen a casa sabiendo que nos gustan, y como nos gustan, pues lo sacaremos. Y lo enseñaremos en breve. Vale, más cositas. Juegos que nos vienen de camino, ¿vale? Este es de Nani de Pep, que no lo han dejado para el vídeo, pero viene de camino el Tribu de Debir. Lo hemos probado. Sacaremos reseña, compartida, explicación, vídeo global, porque es un juego sencillito, es un familiar, ¿vale? Pero que sepáis que va a haber tutorial, partida, porque es un juego rápido y a dos todavía más, y reseña. ¿No habrá gustado? ¿No habrá gustado? Hay diferencias de opiniones, yo lo aviso. Más cosas que vienen de camino. Vale, vienen pepinos, que le tenemos muchísimas ganas, ¿vale? Que todavía no hemos probado. Estos serán de los últimos en salir, porque primero que no nos han llegado a casa. Luego, cuando nos lleguen, tenemos que probarlos, aprender a jugar bien, sacarlos y demás, y cuando lo sepamos, grabamos partidas. Pero, que sepáis que sobre finales de agosto, porque esto se va a llevar dos o tres semanillas, sobre finales de agosto, estará en el canal, a ver si me acuerdo, Gen7, que le tengo unas ganas impresionantes a ese juego, pero brutales, ¿eh? Es que es un juego narrativo, ya sabéis que son mis debilidad. Gen7, uff, se me ha ido de la cabeza, se me ha ido de la cabeza. Pandemic, respuesta rápida, que tengo muchísimas ganas de ese juego, sobre todo Chris, porque es fanática de los Pandemic, ¿vale? y está deseando pillarlo. Y Comanautas, esa es la joya del verano, espero que sea la joya del verano. Es un Fábulas de peluche, versión para adultos. Y el Fábula de peluche ya nos gustó por el tema de narrativa y demás, pero si la historia es para adultos, un poco más no tan infantil, nos va a flipar. Le tengo muchísimas ganas. Haremos como el Fábula, jugaremos una misión para que veáis cómo se juega, y os daremos nuestra opinión, pero eso, más para adelante. Cositas más, cositas por ahí que se me olviden. Bueno, vienen las TDN, la semana que viene, bueno, el fin de semana que viene, son las TDN, habrá vlog de las TDN, cortito, porque subiré seguramente, si subo, subo, no sé si iremos los dos o iré yo. Yo voy seguro, ¿vale? Así que os aviso que el sábado estaré por allí, vlog aparte o demás, el sábado estaré por TDN, por Mollina, por las jornadas de TDN, Tierra de Nadie. Si queréis saludar, si queréis... Es que muchas veces me decís, vamos a la jornada y nos da cosas... Chiquillos, acercaros. Ya os aviso que voy a estar por allí, por Mollina, el sábado que viene. Cris, no sé si vendrá, depende si tiene ganas o tiene ganas, porque está un poquillo cansadita, pero yo sí estaré. Grabaré vlog, ¿vale? Con Cris o sin ella. Y será cortito porque seguramente solo iré el sábado, ¿vale? Iré el sábado por la mañana. Por la mañana tenemos que grabar aquí unas cosillas, que vienen aquí varias autoras a grabar unas cosillas, que eso ya saldrá más para adelante, con varios proyectos. Pero cuando terminemos iré el sábado y estaré ya allí hasta que cierran, hasta las 9 o cosas así, y echaremos ayer el día. Y el sábado lo grabaré. Veremos allí mucha gente, que sé que va mucha gente para allá. Y ya está. Y ahora viene la polémica, o lo que... No es polémica. A ver. Esto no lo hacemos nunca, ¿vale? Mira, limpia el sudor de la orba, porque me estoy chorreando. Esto no lo hacemos nunca. Pero bueno, va a ser una sesión. Hace poco, no es poco serio ya, subimos partidas del Gaia Project, ¿vale? Con... Lo tengo aquí, para enseñarlo. Del Gaia Project, este juegazo de maldito. Con dos suscriptores. Dos hobbies, ¿vale? Del hobbyversario, que vinieron aquí a casa y grabamos con ellos. Con Lore, con Tony, que desde aquí le mandamos un saludo. Y tuvimos el error. Lo hacemos... No lo hacemos nunca, pero bueno. Este juego nos enseñaron a jugar Lumeri y Luis. ¿Vale? Y con la ilusión que tenían ellos de grabar la partida y además, jugamos el juego acordándonos de cómo nos había enseñado ellos, que no es que sea problema de ellos, sino que muchas cosas se nos habrán olvidado, además que cometimos muchos fallos de la partida. Me tengo que releer bien el manual, ¿vale? Porque nos estáis poniendo a caldo, ¿vale? De que hemos hecho una partida desastrosa. También habrá que ver cuán desastrosa es, porque sois muy exagerados, ¿vale? La gente es muy exagerada. Pero bueno, que la partida está mal. Bueno, ya está. Ahora voy a decir que... A ver. A ver cómo lo digo, sin ofender a nadie y sin crear polémica aquí. Cuando se ve una partida, no pretendemos que sea un tutorial, ¿vale? Cuando es un tutorial, seguimos cómo se juega. Una partida puede tener fallos y demás, pero nunca se coja ahí una partida de una gente para aprender a jugar. La partida, o por lo menos lo que pretende a nosotros que la partida, es que se lleve una impresión del juego, de que sepáis más o menos cómo es la mecánica para ver si os puede gustar o no os puede gustar. Y para que estéis un rato con nosotros de risa. Y dejarme de enreo. Que por muchos fallos que haya habido en la partida, la idea de general del juego, de cómo se juega, está. Porque yo no haya apuntado un cubo, porque me falta un cubo cuando una cosa o lo que sea, eso no influye en la mecánica del juego. Puede influir en el resultado de la partida, pero no incluye, no influye en... Es que como no has hecho esto, si lo haces ya el juego no me gusta. No, eso no. La idea general se la lleváis. Pero que bueno, que queremos hacerlo bien y vamos a grabar una partida del Gaia Project a dos. ¿Vale? Con Cris y conmigo nos releeremos el manual al dedillo a ver si tenéis reglas de sacarnos un fallo. Y esta va a ser estudiar, estudiar, estudiar. Porque no quiero ni un comentario más con un fallo en el Gaia Project. Que están los sin maritas que se salen del pelleo. Ya está, ya no digo más. No creo más polémica. Cris me va a regañar por crear esta polinga. Pero bueno, que vamos a resubir la partida. No vamos a roborrar la partida que ya tenemos. ¿Vale? Porque es una experiencia que tuvimos con Lore y con Tony. Y salen ellos en el clan. Y yo sé que a ellos les ha ilusión. Y a nosotros nos hace ilusión que estén con nosotros en el canal, en ese vídeo. Y es un rato y reírse con ella. Con ella ya está. Subiremos otra partida a dos. ¿Vale? Para que tenga una partida perfecta de reglas. Y ya está. Para los sin varitas. Y poco más. Ya está. ¿Qué más se me ocurre por ahí? Pues no sé qué más. Aparte de esto, pues irán saliendo cositas. Los vienen en el canal que grabaremos entrevistillas y demás. Pero eso será más para adelante. Porque son proyectos para octubre, septiembre, cosas así. Yo creo que con todo lo que hemos sacado, a tres vídeos por semana, hay aquí material para cubrir agosto y parte de septiembre. Las leds este año no subiremos. Está a principio de septiembre. ¿Vale? Porque está... Es que en agosto no llega un key de starter muy gordo. ¿Vale? Con muchos extras, muchos stress go. Stress go all. Para los ingleses. Stress go all. No llega en agosto un pedazo de key de starter y nos va a quitar todo el tiempo y más. Pero bueno, que ahí seguiremos al pie del cañón. Ya está. Yo creo que está bien cargada la cosa, ¿no? Sobre todo con el Combo Nauta, el Gen 7, Pandemic, la partida de Gaya Project, el Tribu, el Energy Empire, el Manhattan Project. Está bien, está bien, está bien. Ah, y los Q. Se me iba a olvidar. Los Zellos. Estamos detrás de los nuevos Zellos que en cuanto los juguemos sabéis que tenéis opinión nuestra. Que son nuestras debilidades. Ya está. Os voy a cortar ya porque ya es que me empapa las orejas de sudor, macho. Me empapa. Hace una calor aquí terrible. Comentario. Con respeto. Suscribiros. Compartir. Like. Campanita. Twitter, Instagram. Y a disfrutar el verano. Irse de vacaciones. Ponerme en los comentarios donde se va de vacaciones. Que haremos Chimo Reagio en un ratito. Adiós. No paséis mucho calor. 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 Gracias por ver el video.